Ya estás tejiendo la red, como en la bella mañana En que te di mi querer, cuando te vi en tu ventana Muy tarde vine a saber, que te llamaba la araña Cuando se empieza a adorar, sin conocer al destino Es necesario llevar, muchas botellas de vino Porque se empieza a llorar, a la mitad del camino Hoy comprendo, que por eso, me entregaste tu hermosura Y me diste en cada beso, tu ponzoño con dulzura Ya estás tejiendo la red, con la sonrisa en los labios ¿Crees que porque eres mujer, tienes el mundo en tus manos? Nos volveremos a ver, dentro de diez calendarios Cuando te envuelva el dolor, yo llegaré una mañana A platicarte de amor, como si fueras mi hermana Quiero oír en tu voz, tiempo el amor de la araña Hoy comprendo, que por eso, me entregaste tu hermosura Y me diste en cada beso, tu ponzoño con dulzura Y me diste en cada beso, tu ponzoño con dulzura CC por Antarctica Films Argentina